¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Eso por qué? Sí, ya estamos. Ya estamos de vuelta, güey. Ya estamos de vuelta. Bueno, vamos a sentarnos a tomar el café. ¿Eh? Antes de que se enfríe. Pero quiero un sitio alto para poner la cámara y charlar de tú a tú. Mira. Aquí mismo. ¡Hala! Total, solo es un momento. No creo que le moleste a nadie. Bueno, bueno, bueno. Me pongo aquí. Cámara delantera. ¿Qué tal? Señores. Caray, 200 personas. Muchas gracias, ¿eh? A todos los que estáis aquí disfrutando conmigo. Es que yo antes no lo veo. Yo solo lo veo cuando me voy para Twitch. Veo las personas que hay. Pero, caray, 200 personazas, tío. Pero os digo que le vais a ver penes. Entonces, después, si... Si os volvéis gays o así. Ay, que me muero, tío. Por cierto, la gente tiene un perfil así desde abajo muy feo, ¿no? Pues el mío, creo que en particular es bastante feo. Porque tengo esto así medio hundido. El... Este, el... ¿no? Entonces, bueno. Me da igual. Tengo ya casi 30 años. No voy a ligar. Con 30 años ya no ligas. Entonces, me da igual. ¿Está caliente? Sí. Está muy caliente. ¿Quieres comprobar el mito del tamaño de oriente? Pues lo vamos a comprobar hoy. Oye, ¿estáis utilizando stickers, tío? Que yo no sé dónde salen esos stickers. Yo tengo los míos propios que los subí. A ver, los que podáis utilizar el... El Bulbasaur... Bulbasaur no, coño. El Squirtle. Bailando. Darle caña ahora. Quiero mirar ahí Squirtles, tío. Porfa. Ahí está el Squirtle. Gracias. Quote. Squirtle. Hostia, mira. El puto Nightbot, tío. Dice, stop spamming smoters. Wadding. ¿Qué cojones, tío? El Nightbot, que lo... Qué puto. Tengo que quitarle permisos. El Nightbot lo puse ayer a petición de mis queridos moderators. Pero igual hay que modificarlo un poquito. Que no os deja spamear stickers. Ponle para que permita. Sí. Sí, sí. Lo pondré hoy mismo. A la tarde. No tenía... Te he descansado. Dormí seis horas. Señores. Seis horas dormí. Entonces, por eso estoy... Tengo los ojos que... A mí me afecta bastante el sueño. Y encima que hace frío. Vamos a continuar, señores. Vamos a ver los nepes. Y a ver si encuentro también una papelera de estas de... 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 Cafés. Ah, por cierto, por cierto. También tengo una noticia que yo espero... Espero que nada os se anime. Y el domingo, japonés. O sea, el sábado a la noche, ahí... En España y LATAM. Ah, aquí hay una papelera. Vamos a hacer, señores. Vamos a cocinar... Takoyaki. Vamos a cocinar takoyaki. Así que... Espero que... Vengáis ahí todos a full. Oye, que cada día se doblan los viewers. Sí, la verdad es que estoy contentísimo, tío. De que la peña le mole tanto. Y por eso me vengo también a estos madrugones. Si os mola, tío. A mí y yo, madrugón. Al final, quien algo quiere... Algo le cuesta. Y sería muy fácil, nada. Pues empezamos a las 10. Japonesas. Pero... Al final le viene mejor a España también. A LATAM le sigue viniendo bien. Así que... Que en alguien... Si quieres algo, tío. Hay que luchar. Hay que luchar. No hay que hacer... El tonto. A España no tanto. Sí. A ver, a España es muy complicado que le venga bien, pero... Mejor que el antes... Ahora que son las 12 en España, ¿no? Al que madruga a Dios le ayuda. Exacto. Bueno, en este caso... Te ayudará un Buda o un... Yokai, pero... Ayuda. Para que fuera prime time en España, tenían que estar a las 6 de la mañana. A ver, estoy tan loco, tío, que lo haría. Pero creo que no hay trenes a las 6 de la mañana. Y al final yo quiero ir a sitios chulos, ¿no? Quiero ir a sitios que sean... Que no siempre sea lo mismo. Entonces... Estoy tan puto loco. Estoy tan apasionado por esto, tío. Que me levantaría a las 5 si hace falta. O incluso a las 4 y media. Pero después no tengo tren. Así que nada. Simplemente a las 8 y creo que es una hora ya de gente. E incluso después, por la noche. La noche japonesa también se puede hacer algún directo. Especial. Que de hecho estaba pensando, tío. Que igual el domingo... Se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? Igual el domingo... Es mejor... A las... A... Por la noche. Japonesa. Porque al final es... Takoyakis. Hacer takoyakis. E igual por la noche. Nos apetece más comerlos. Bueno, vamos a ver... Si llegamos a... Un primer templo por aquí. No sé si te va a dejar... Si te va a dejar... Tío, qué putada que no deja spamear emotes el Nightbot. Pero bueno, después ya lo corrijo. Después ya lo corrijo porque yo simplemente lo dejé así por... Por defecto. Y espero que el Nightbot no se cargue a nadie, ¿no? El Nightbot no se cargará a nadie, ¿no? Ah, Alberto... Creo que ya he arreglado lo del spam. Decirle al chat que spamee emotes. Ah, vale. Pues spamear emotes, porfa. A ver si ya está arreglado. Muchas gracias. Alfa, tío. Spamear emotes ahí con todo lo que podáis. Todo el tiempo emotes, solo. Pa, pa, pa. A ver si... Si está arreglado. Ah... No spameen más. ¿Por qué? El bot borró los mensajes. Ah, qué putada, tío. Pues nada. No, no, no spameéis, no spameéis porque al parecer los borra. No, 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 sí que lo borra, ¿eh? O sea, no spameéis más porque igual los hace algo el bot. Igual el bot os viola un poquito. Ah, qué frío, tío. Bueno, bueno, bueno. Tenemos que darle caña, ¿eh? Hay que andar rápido. Que aún tenemos... Un trecho. Vamos a meterle la quinta. Mira, ahí hay un templo también, tío, pero vamos al de los nepes primero y después nos da tiempo también a un mirador. Ahora último intento. Pues venga, emojis otra vez. Emojis otra vez, que a lo mejor Alfa ya lo arregló. Emotes, emotes. Ahora sí, perfecto, tío. Muchas gracias, Alfa, tío. Pues nada, ya podemos spamear emotes. O sea que vosotros, los moderadores, también podéis corregir esas cosas. De puta madre, tío, pues si hay algo más que hice mal ayer, con el Ninebot, si se puede corregir, os lo agradecería. Ahí, ahí, emotes, emotes. Nada, no pasa nada por spamear emotes, tío. Lo que pasa es que, bueno, a veces, claro, si quieres leer mensajes, a mí me cuesta porque me salen en la pantalla y se van a topar por culo. Enseguida, pero bueno. Mira, bicicletas tiradas por el viento. Pero además todas, tío. No se salvó ni una, eh. No se salvó ni una. Bueno, bueno, bueno. Kawasaki, señores. Ojo que... Tote, a ver, to, déjame leer bien. Tote Moishi. Ah, Tote Moishi, qué bueno. Se acaba de suscribir. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Por nada, ya solo quedan para repetir directo mañana y repetir madrugón. Madrugón reventador, pero que uno se levanta con ganas. Quedan... Ocho. Señores, si tienen Prime, aprovechen que el Prime les sale gratis. Yo creo que la mejor manera de... De apoyar los streamings es eso, ¿no? Con las suscripciones. Porque al final... Porque al final... Todo... Cuanto más pasta, tío. Más pasta, más lejos vamos a llegar. Más... A más sitios vamos a ir. Que al final es un pastizal lo que se gasta en transporte. Porque yo vivo en el quinto pino, tío. Y... Y cuanto más... Si podéis, tío. Más directos se harán... En mejores sitios. Bueno, mejores. En sitios más diferentes. Cuarenta minutos andando. Sí, de hecho ahora le estoy metiendo la quinta. La puta es que cuando ando rápido no puedo leer los mensajes porque me cuesta. Al final la pantalla es pequeñita. Pero está un poquito más lejos de lo que me esperaba, ¿eh? Claro, igual no calcule bien. Pero bueno. Vamos a... A darle caña. Y cuando le quieres dar caña, sale un semáforo en rojo. Saludos, mora. ¿Qué tal? No hay drama más largo directo. Mejor. Sí, mientras aguante la batería... Mientras aguante la batería sin fallo. Mira allí, es que... A veces yo también quería verlo, tío. Ahí hay un templo bien bonito. Y vamos a entrar. ¡Hala! Como veis, ya la gente ya no se ve. Ya está todo el mundo currando, levantando el país. Mira, aquí hay un cementerio, ¿eh? Yo voy a tener que ver cómo hago con los impuestos porque este año aún no ganaba pasta. Pero ahora ya me voy a pasar del límite. Entonces voy a ver... Tengo que ir a una gestoría para que no me digan... ¡Ey, me tienes que pagar! Ya... O sea, para que no te llegue nada de... ¿Qué te pasa, Daoyín? Que estás en Japón ganando pasta y no nos das una parte. Porque, claro, cuando hago compras no pago el 8% ya, ¿no? O el 10% que es en Japón ahora. El 8% era antes. Pero bueno, hay que darle... A los... A los japonesitos. Que, por cierto, hay una... Desde que hubo el desastre de Fukushima en 2011... Aumentaron los impuestos un 2% Con la excusa de Fukushima. Pero yo tengo amigos de Fukushima... Que no les han pagado una mierda. Es decir, le pagan casi nada. Entonces, claro, el 2% de 140 millones de japoneses... Yo creo que es bastante. Si las matemáticas son exactas, es bastante. Entonces... Llevan los japoneses desde 2011 a pagar el 2% más. ¿Y dónde está? ¿Dónde están las ayudas? Al final en Japón también sale muchísima corrupción, pero bueno. Es un poquito como en España que... También hubo el desastre de... En las Canarias. El tema del volcán que reventó. Y al principio todo mediáticamente y todo como hay que ayudar tal. Y la gente creo que sigue viviendo en contenedores. Pero bueno. Y ya se sabe cómo son ese tipo de gente. Exacto. Cualquier excusa es buena para ser impuestos. Siempre es... Siempre es temporal, pero al final... El tiempo se alarga años, años, años y años y años. Y nunca se quitan. Ah. Subieron los impuestos hasta 2045. Ojalá lleguemos a 2045... Y se quite. Pero vamos, algo me dice que no. Algo me dice que 2045 va a ser. No. Es que hay otro problema y no podemos bajarlos. Es que se alargan a la gente, tío, de una manera. Que si por lo menos fuese algo como en los templos. Tú vas a un templo y... Yo, por ejemplo, suelo comprar algo siempre en los templos. Porque me gusta, son bonitos. Y no... Que yo sepa en Japón los templos no reciben dinero de los impuestos, ¿no? Entonces, si a ti te gusta un templo... Ya pagas queriendo. Vas allí, tío. Y compras un amuleto o lo que sea. La entrada también la pagas. Y yo lo pago con gusto, tío. Yo sé que el amuleto es una mierda. Que es un papel pintado. Pero no lo hago por eso. Sino lo hago por el hecho de que me gusta ver templos. Entonces apoyas de esa manera. Que es un poquito. Apoyas una mierda. Pero bueno, al final si todos apoyan, se hace. Y... Y por eso está guay, ¿no? Porque es lo que uno elige. El tema de los impuestos es que te lo sacan a la fuerza. Con la excusa de carreteras, educación y sanidad. Y después es que no, tío, ¿no? Utilizan el mínimo para eso. Entonces es peor que la mafia, tío. Para mí esto es... Los políticos son peor que la mafia. Porque por lo menos la mafia no saca a los viejitos de sus casas. Sí, un Epe Llavero hay que comprar. Un Epe Llavero hay que comprar, ¿eh? Eso sin duda. Vamos a ser... Pero bueno, yo quiero comprar un Epe que te deje infertilidad, tío. No me apetece. No me apetece. La verdad. No me apetece ser demasiado fertil. Yo le voy a preguntar. Mira, ¿a uno qué... ¿Qué sirve para hacerte esta la... La vasectomía? ¿No hay un amuleto de esos? El Nikin... Nikinjo dice... ¿Cómo? Pero tiene ahí un sticker, tío. Al lado de su nombre que no sé cuál es. Ah, y ojo que... Ramón... Ramón Raimondi se acaba de suscribir, tío. Muchas gracias, tío. Además, con el tier, tío. De pago. Muchas gracias, tío. Por el apoyo. Bueno, pues que sepas... Que tienes... Si entras en Discord, ¿vale? Tienes en la descripción en Discord. O si no, en un vídeo de YouTube también está. Y conectas tu cuenta de Twitch. Es importante que conectes la cuenta de Twitch. Te da acceso a un chat privado de suscriptores. Solo suscriptores de Twitch. Y creo que puede estar interesante. Porque al final en el chat, en el chat de todos, como entra cualquiera, a veces también entran niños y hombres vírgenes de 50 años o 40. Que son a veces un poquito pesados. Entonces, es como que hay un filtro, ¿no? Al final la gente que apoya es porque realmente disfruta de los directos y tenéis en común que os gusta Japón y creo que se pueden hacer amistades. De hecho, yo ya os digo que, por ejemplo, a Nao la conocí a través de YouTube, pero bueno, en verdad a través de Discord. Porque con Discord... Mira, un 711 gigante, tío. Con Discord es como cuando se habla realmente. Porque, claro, ahora tenéis el chat y estáis hablando, pero corto, directo y ya no hay chat. Sin embargo, en Discord sí. ¿Y quién les dice que no conocen el amor de sus vidas en el server? Fuera de bromas, fuera de bromas, yo ya conozco que han salido parejas. De mi Discord han salido parejas. O sea que, ¿el amor se consigue en Discord? Pues yo lo he visto, o sea, yo lo he visto. Al final tenéis que tener en cuenta que ya estamos en una época totalmente digitalizada y muchísimas parejas surgen. Ya sea Tinder, ya sea Instagram o ya sea chats grupales, obviamente. Al final está todo el mundo. Está la guarra del pueblo y también está esa chica que puede ser vuestra futura mujer o chico. Pero bueno, la guarra del pueblo tampoco molesta, ¿no? Si está la guarra del pueblo también mola o no. La guarra del chat. Dios, ¿qué es lo que estoy, tío? ¿Qué es lo que estoy? Es que soy de pueblo, entonces siempre tenemos la típica guarra del pueblo. Y yo me imagino, pues oye, también estará la guarra del chat. ¿Quién es la guarra del chat? A ver, que se pronuncie. ¿Quién es la guarra del chat? Que lo diga. Tiene que haber una, cojones. Somos más de 100, tiene que haber una que sea la guarra del chat. Por favor, que... Después, cuando me saquen las cosas de contexto, cuando digan, mira Alberto, que es súper... O sea, se empiezan a recopilar todo. Todo lo que digo que es incorrecto políticamente hablando, empiezan a recopilarlo y me hacen un vídeo. Ya sería buenísimo. A ver, ¿sale la chica o no? Precio de la guarra. No, la guarra lo hace gratis. La guarra lo hace gratis, señores. Ya es que es sitio más abierto, ¿no? Aquí parece que pueden pasar coches, pero que yo sepa, no. O sea, aquí no pasan coches, tío. ¿Cómo van a pasar coches? Pero es un sitio súper abierto, tío. Y también, señores, os voy a comentar que yo estoy subiendo los directos a otro canal. Entonces, más adelante, para la gente que se perdió los primeros directos, porque al final Twitch los borra. Pasan 14 días y los borra. Para la gente que se perdió esos directos, los estoy subiendo, porque es una pena, ¿no? Creo que son buenos directos, bonitos. Y hay un canal en YouTube, que no es el mío, el principal. Y os lo presentaré algún día, para quien quiera ver los primeros directos o los que se perdió. Me parece interesante. Así que tened cuidado, porque todos los comentarios van a quedar en los directos grabados, ¿eh? Así que vais a quedar ahí, una parte de vosotros va a estar en un directo de Japón. Una parte de vosotros también va... Al final esto se hace gracias a vosotros. Mira, otra que está en rojo, señora. Por favor, señorita, señorita. Por favor, ¿eh? Que yo hago lo mismo, pero bueno. Yo hago lo mismo, así que soy un puntipócrita, pero bueno. Me hace gracia comentarlo. A ver, ¿los japoneses son 100% con las normas? Alberto, ¿podrías explicar cómo funciona el desbloqueo de las clases? Las clases de japonés, pues mira. Las clases se desbloquean dos a la semana. Y después, como esta, también tenemos un directo. A la semana, que lo solemos hacer en domingo. Domingo noche japonesa. Porque es cuando mejor coincide tanto para España como para LATAN. Ya que hay mucha gente de España y mucha de LATAN también. Y simplemente, ¿no? Cada semana dos clases. Yo creo que a pesar de ser dos clases, como dura más de una hora, ya da material de sobra para que os pongáis a full. Porque sobre todo al principio, ¿no? Hay que darle caña al jiragán y al katakana. Eso es algo que tenéis que hacer vosotros. Yo no lo enseño porque no tiene sentido. Dar las tablas y punto. No tiene sentido ponerse. Si puedes mirar la A, se escribe así, hasta y hasta. Después la I, así y así. Entonces eso no tiene sentido. Aquí se va, se... Se... Únicamente se comenta o se explica lo que tiene sentido, vamos. Lo que se puede hacer uno... Los deberes, ¿no? Los deberes que tiene que hacer uno en casa solito, ¿no? Porque no hace falta. Después tenemos también el chat para cualquier duda. Y debajo de cada lección también hay los apuntes de la dicha lección, exámenes. Y a partir de la clase 18, que el nivel aumenta un huevo, ahí hay incluso deberes. Y también aumentan las horas. ¿Qué es lo más complicado de aprender japonés? Depende de la persona, pero lo más complicado generalmente son los kanji. Obviamente los kanji son una puta burrada. Y aunque te los aprendas, si no los repasas, se te olvidan. Entonces, los kanji. Después, las partículas... La putada que tienen es que no tienen traducción muchas veces. No, no... No es como, por ejemplo... Pues, Marse y Ese Umi, ya está. Las partículas muchas veces, tío, es que no tienen traducción. Hay que entenderlas. Y eso puede ser un poquito complicado, pero yo creo que no tanto, porque después, una vez las entiendes, no lo veo tan, 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 tan complicado, ¿vale? Es verdad que algunas veces se te puede enquistar alguna. O puedes tener dudas, pero bueno. Y después... La gramática es... Es poca, ¿vale? Comparada con el español, la gramática no es amplia. Entonces, la putada es que muchas veces volvemos a la misma. Es un idioma tan, tan lejano que no se puede traducir. Mira un neko. Es bonito de cuidado, ¿eh? Hostia, qué bonito esto. Sin cola, los típicos nekos japoneses. Pero es muy bonito, tío, el pelaje. Hostia, qué chulo. A ver si no lo atropellan, porque, joder. Bueno, pero anda por la esquina. Yo creo que el neko anda... No cruza la calle. Bueno, a ver si aguanta. Porque cuando los gatos estos que van a cruzar la calle y tal... A veces pasa lo que pasa. Y estamos cerca ya de un templo que os quería enseñar. Que... Que sí, ya es este, ¿vale? Ya es el... Después hay otro. Pero ya es el de los nepes. Entonces, bueno, señores, ha sido un placer. Me van a banear. Me van a banear, pero esto hay que enseñar. Recomendado a las clases 100%. Muchas gracias, Gerardo. Además, también es una forma... De que si os gustan los directos y tal... Una forma de que yo, obviamente, ahora mismo... Me dedico 100% a esto, gracias a las clases. Así que... Cuantos más alumnos, más cosas chulas podemos hacer en Japón. Más cosas chulas se pueden ver. Pues ya les digo que yo soy un obsesivo barra apasionado... De la creación de contenido. Entonces dedico, básicamente... Todo mi tiempo... A ello. Ojo que José... Tira otra vez, tío. José está loquísimo, ¿eh? Tira 100 bitazos, tío. Muchas gracias, tío. Vamos a ver. El templo creo que es este. Entonces, ¿cuál es la entrada? Es que yo nunca vi ni aún. Es mi primera vez con vosotros. Mi primera vez. Hostia, dime que se puede entrar, ¿no? A ver si aún va a estar cerrado. Y entonces ya... Los directos había que empezarlos un poquito más tarde. Como esté todo cerrado siempre... Népez, ¿dónde están los Népez? ¿Dónde están los Népez? Mira, los autobuses de la escuela. Son bastante kawaiis, ¿eh? Los autobuses de la escuela. Vale, o sea... Tenemos una guardería al lado de los templos de Népez. Mira qué chula la guardería. Este es Ampang Man, que es un personaje de aquí. Y, tío, tiene un tobogán. Es que yo flipo. Hay muchas guarderías que ya he visto que tienen un tobogán en el segundo piso, tío. Tienen un puto tobogán en el segundo piso. Bueno, no voy a grabar demasiado porque parece un hentai. Y... ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra al templo? Es que está ahí, está ahí. Vamos a Nepelandia, eso es. Népez. Me gustan. Me gustan, sí. Ah, aquí, aquí. Yo creo que aquí vamos a poder... No, 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 está cerrado. No me jodas. Ah, no, para. Esto es una casa normal. Perdón, perdón. Es que me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Se me corta mucho. Pero es solo a ti, Zeke, o a los demás también. Porque en principio tendría que ir bien. Y los Nepes. Y los Nepes. Yo no veo Nepes de momento, eh. Hostias, pero... Para, para, para. El templo está conectado al... Ah, no, no. Pensé que estaba conectada con... Acabo de flipar, tío. Mira qué bonito. Pensé que estaba conectado con el parque de los niños, tío. Con el recreo. A ver que yo sepa el de los Nepes es este. A ver si no va a ser este. Es que yo nunca estuve aún. ¿Eh? Pero porque está cerrado, tío. No me jodas. Es que tampoco voy a entrar si está cerrado, pero... Porque no es plan, pero joder. Ah, bueno, por ahí se puede entrar. Bien, bien, bien. Vale, esta es la... La guardería o... Bueno, en japonés es... Yuenshi, creo. O es de primaria. Igual es de primaria. Yuenshi viene siendo como la guardería. Y después... Está la Shogako. Que es la primaria. Claro, es que no le voy a preguntar a esta señora... Oye, mira, este es el temple de los Nepes. Pero no me parece una pregunta adecuada. Dragoncito. Que no hay agua. Ah, sí, sí. O sea... Ojos que echa el agua. Echa el agua. Cuando te acercas, tío. Yuenshi es parca de atracciones. Pero Yochien... Yochien no es lo mismo, ¿eh? Qué chulada, tío. Claro, es que no me voy a preguntar. Oye, mira, este es el de los Nepes. No me voy a poner a preguntar eso, ¿no? Eso creo que son... Hostia, sí, es el de los Nepes. Y acabamos de tener un puto Nepaz aquí negro. Bueno, señores, que sepáis que ha sido un placer. Es que estáis en Twitch. Yo lo siento mucho. Creo que me voy a quedar sin canal de Twitch. Pero oye, casi llegamos al partner, ¿eh? Casi llegamos al partner. Mira cómo le tiran el dinero aquí a él. Qué bueno, tío. Le pongo yo también pasta al Nep. Vamos a ponerle pasta al Nep. Os voy a dejar aquí. Ah, bueno, por cierto. Ahora, mira, para... Ya que estamos en el dinero, vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner mi parte. Pero quien tire bits ahora mismo, también voy a poner su parte. Entonces yo voy a poner... Para el Nep, voy a poner 100 yenes. Luciano tira bits. O sea, son 200 ahora mismo. Vamos, con 200, ¿quién da más? ¿Quién da más? Vamos a... Quien quiera tener un gran Nep, que lo haga. La putada es que aún no tengo las donaciones activadas. Pero bueno, ya las activaré. Es verdad, ¿no sacan clips? Bueno, sí, podéis sacar clips, ¿eh? Sí, ¿qué más da, tío? Al final esto es un templo. Entonces si a Twitch le toca lo... No sé. Yo... Me arriesgaría. Vale, entonces... De momento, quien quiere apoyar al Nep son... De momento, Luciano y yo, ¿vale? Vamos a darle caña. Si se lo pone más gente, le doy. Entonces... Bueno, yo creo que tenga monedas de 200 yenes. Bueno, que no existen las monedas de 200 yenes, pero me entendéis. Monedas de 100. Vale, tenemos dos, tenemos dos. Vale, va por mí y por Luciano. 100 yenes. Después al cortar el directo lo recupero. ¿Os imagináis? Vale. Portiva nepe. Ojo que además somos quizás... Bueno, una por aquí y otra por aquí. Quizás seamos los que más pasta estamos poniendo, ¿eh? Igual nos vinimos arriba. Vale. Pues nada, esperemos que nos crezca por lo menos dos centímetros más. Dos centímetros solo, por favor. Ah, que José también. José también quiere... Vale. Ponemos entonces 100 más. José también quiere que le crezca el nepe. Así que... Vamos a poner 100 más. Esta va por ti, José. Espero que te crezca también. Ala. Esta sí que es una inversión buena. Bueno. Eso es una buena inversión, ¿eh? La cartera la voy a sacar. La voy a poner aquí. La putada es que aquí no venden amuletos, creo, tío. Qué putada. Igual lo venden, pero cuando hay otro horario. Ah, sí, sí que lo venden, sí que lo venden. Allí, allí dentro. Vale, vale. Allí dentro sí que lo venden. Acabo de verlo. Allí. Yo quiero un penamuleto, tío. Bueno, que... Dos palmaditas. Pa, pa. Y me cojo los cien yenes. No. Qué chulada, tío. Ah, claro, porque este... En plan esto... Esto es porque aquí es... Donde hacían lo del hierro, ¿no? Entonces, por eso hay tantos nepes, tío. De los nepes que hacían hierro. Jeje. Qué chulada, tío. Mira este. Hostia, el momotaro, tío. El momotaro es el chico este que salía del... Bueno, ya lo veis. Del melocotón. Qué chulada, tío. Mira, nepes. Ah, y a esta niña que le gustan los nepes también. A estas niñas. Oh, qué bueno. Él sabe, tío. El mono, pero... Qué bueno. Tapándose el culo. No, no, no. Yo rezo para que no. Para no ser fértil, señores. Yo es lo contrario. De hecho, voy ahí adentro y le voy a decir. Mira. Para no... Uno para no ser fértil, por favor. Un amuleto para no ser fértil. Mira, qué chulada, tío. Es una seta. Eh, Twitch. Twitch. Es una seta. Es una seta japonesa. Esto es una seta, no me jodáis. Qué chulada, tío. Esto que está medio roto ya. O sea, está todo como roto. Está roto, tío, todo. Qué cojones. Pero aquí, que hubo un vendaval y se cayeron todos, ¿o qué? Porque no hay uno que se salve, ¿eh? O sea, le falta algo a algo. A todos le falta algo, me refiero. Qué chulada, tío. Y el festival este es en verano. Eh, perdón, en primavera. Entonces, vendremos en primavera. En primavera, si los directos siguen vivos, vendremos, señores. Son zorritos, creo, sí. Qué chulada. Bueno, vamos a ver qué nos venden allí. Yo le voy a preguntar. Le voy a preguntar, así que uno, por favor, para no ser fértil, por favor. Ah, no, está foinle, coño. Está, qué va, qué va. Está foinle, joder. Que soy retrasado. Ah, vale, es por aquí. Y... pero hay alguien o no? Ahí está. こんにちは. Eh? Ah,すみません. Eh,と... 私は買いたいのは... 子供できないための... お守りありますか? こちらかこちらになります. Ah,で,写してはダメですか? Ah,いすみません. Bueno, no me deja grabar la señorita, entonces, pero bueno, lo compro igual. Y... Y grabamos para afuera. Eh... ¿Sien円ですか? こちらが1000円でこちらが500円もおためになりますか? Ya,1000円ので. Bueno, como últimamente tengo pasta, vamos a pillar el de 1000 yenes. はい,お願いします. はい. はい. で、まつうりいつですか? まつうりは4月の... 今年は7日になります。 4月の7日? ありがとうございます。 失礼しましたね,カメラ。 すみません。 えー... Vale, le acabo de pedir perdón ahí por grabar antes. はい... 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 Muy bien, gracias, tío Alfa. Ya podéis enviar links. De hecho, si los que habéis creado clips, porfa, pegadlos todos porque así automáticamente van para Discord también. Y también es otra manera, creo yo, de que al final apoyar porque la gente lo ve y dice, ah, qué interesante, igual se viene. Vale, vamos a ver si llegamos a otro templo. Siendo sincero, me esperaba más nepes. Yo también, yo también. Me esperaba más cosas, ¿qué pasa? Seguramente en el Matsuri saquen muchos más. Tengo ganas de ir al baño, tío. Me cago en tú. Me cago en tú. Tengo ganas de ir al baño, pero bueno, a ver si pillamos después en un parque o algo. Vamos también a un parque bonito. Es verdad, tenemos la bendición de los grandes nepes. Así que, todo guay. Eso sí, como tenga hijos, de repente, tío, ya voy ahí y les sigo. Les sigo una indemnización. Mira, que me vendiste esto y que no funcionó. Las cosas por fuera, esto en España no podría ser. Nadie tiene la duda de qué significa Makoto. Makoto, ya lo he contado alguna vez, pero os lo vuelvo a contar. Yo antes tenía un canal en el que hablaba japonés. Y mi canal se llamaba Aruperut. Total que, haciendo directos, había un chico en concreto. Éramos poquitos, éramos a lo mejor 10 personas, 15 en directo. Y había un chico que se llamaba, su cuenta se llamaba Adowa Makoto. Y siempre estaba poniendo en el chat coño, en español. Coño, 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 coño. Y al final, como éramos poquitos, el chat le cogió cariño. Yo también. Y hicimos una votación. A ver, ¿me pongo Aruperutu Makoto? Porque era como casarte con Makoto, ¿no? Con el Adowa Makoto, porque era como que el tío estaba enamorado de mí. Siempre hacía ese tipo de comentarios y tal. Salió que sí, y ya le puse Makoto al canal. Después, más adelante, me abrí ese de español. Y nada, como el Makoto me parece chulo, ya simplemente lo dejé ahí fuera. Pero ese chico, si os preguntáis dónde está ese chico, pues me hizo un yaresutepoi, que se dice en japonés, que es a ti te pillo, a ti te mato. Nada, es broma. Ese chico al final, dejo de hablar porque es de cuando empecé. Yo empecé con 21 años. Tengo 28 años. Empecé con 21 años y al final es difícil que una persona te vea durante tanto tiempo. Y más que yo, el canal ya no le doy caña, el canal de japonés. Pero bueno, estuvo como, no sé, 3, 4 años en el chat. Y después se hizo una persona, se hizo un Sarariman a lo mejor. Se hizo un buen Sarariman y ya no tuvo tiempo. Para chatear y poner coño en el chat. Mira, tío, qué puta pasada de templo, colega. Qué puta pasada de templo. Qué bonito, tío. Dios, este es bonito. Es enorme, tío. Dime que se puede entrar. Aquí está, aquí no se puede, pero a lo mejor. Ah, vale. Vale, a la siguiente, creo que es para más adelante. Entonces, vamos a ver si está abierto. ¿Qué le pasa al Nightbot? Remache 11. You are the missing link. Goodbye. Esto. ¿Qué le pasa? A ver. Alfa has puesto un comando que se llama Makoto. ¿Y para qué sirve? Alberto, el Nightbot no permite mayúsculas. Joder, qué pesado el puto Nightbot, tío. El Nightbot tiene un problemita, ¿eh? A ver, voy a leer. Oh, mira qué bonitos, tío. Perritos. Qué chulos. Denle cuello al Nightbot. Sí, ¿no? Igual hay que darle un poquito de cuello. Porque, joder. No, al llegar a casa, intentaré quitarle todo lo que sea de prohibición y al se lo quito. Le digo, mira tú, tranquilito Nightbot. Usted, tranquilo. No hace falta que trabaje. Qué puta pasada, tío. Mira aún, se conservan las hojas de otoño, tío. Ah, y hay para más. Oh, Dios mío, dime que está abierto. Aún no está abierto. Putada. Las grullas, tío. Las grullas. Esto hace mil. Y cuando está malo, ¿no? Y tal. Para que se cure. Oh, huele a quemado, tío. Encienso de esto. Tu nombre en japonés sería Pablo. Exacto. Exacto. Qué chulada, tío. Esto da gusto, tío. Esto da gusto. Y además yo creo que estos templos y demás solo viven de las donaciones. No es como en España, por ejemplo, que la iglesia recibe una parte de impuestos, ¿no? Que, ojo, a mí la iglesia y tal me parecen... Al final este sitio me gusta, ¿no? Y me parece que hay que mantenerlos, aunque no seas cristiano o aunque... Mira a aquella mujer abrazando el árbol. Creo que me parece que aunque tú no seas cristiano y demás, o no seas religioso, esto es cultura, tío. Esto es precioso. Ah, mira, está preparando el puesto. Hostia, son higos secos. Son higos secos, tío. Eh, ya que Ah, me dice que están todos abiertos Bueno, yo nunca probé esto, así que nada, se lo vamos a pillar al señor Se lo vamos a pillar, tío Me dice que está contento, tío, ya he puesto por eso No sé si me va a gustar, pero bueno, ya me dice la pena Vamos a pillarnos algo que nunca me pillé, tío Pero que tiene pintaza Entonces, si soy capaz de encontrar la cátedra, aquí Gracias por ver el video Vamos a probar estos higos Lo que pasa es que creo que en los templos no es de buena educación comer Era un monje, tío Entonces lo comemos por si acaso Bueno, claro, no es de buena educación comer, pero esto está lleno de puestos, tío Esto está lleno de puestos Mira cómo mola esto, tío Yo estoy flipando, eh Ahora perdonadme que no estoy atento al chat porque estoy disfrutando de esto, tío Como vosotros Qué chulada Claro, el señor me dijo que ya estaban todos abiertos Y es verdad, yo lo veía como cerrados algunos Pero es verdad que ya están muchos abiertos, tío Jackie Oh, esto es Jackie Tori Creo que es Jackie Tori, sí Bueno, no sé si es Tori Tori es el pájaro Igual es cerdo Mira, están asando a estos A estos están asando No, tío, pues qué pasada de templo, joder Y esto aún no lo conocía, tío Bueno, está Está a una hora de donde vivo Qué chulada Bueno, igual tengo bastantes de estos, eh Después No me los comeré todos Después le daré a Nao Más a la niña Qué chulado de templo, tío Jackie Soba No, aquello no era Jackie Soba, eh O sea, igual hay por ahí Y no me fijé Jackie Soba son los fideos Qué chulada, tío No sé si me dan a dejar grabar dentro A ver si no me dicen nada Si me dicen algo, fuera Pues nada Y a ver si hay cobertura Vale Ah, mira, ahí se hace los Mikuji Pero yo este año Este año ya lo hice, tío Y me toca la Daikichi Así que fuera Yo no sé si se puede Bueno, si no es que me digan algo Y ya doy marcha atrás Si no se puede Doy marcha atrás Están haciéndolo Mikuji Bueno, yo repito Que ahora mismo no estoy con el chat Y ahora estoy disfrutando de esto, tío Mira qué pasada, colega Qué chulada Creo que aquí se puede entrar Debo preguntar por si acaso Me dijo a las diez y media Me dice que espere un poquito Gracias por ver es a partir de las diez y media y hace falta una una o sea una chisma para entrar ¿no? supongo que habrá que comprarla pero me dijo lo que está o sea el uketsuki es la recepción que está al otro lado o sea hantaigoua significa al otro lado entiendo que será allí hantaigoua ¿y qué hora es ahora mismo todo esto tío? diez y media ¿qué hora es? son las a ver hacer Taylor voy a bajar cortamos chau 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 no Gracias. Gracias. Estamos de vuelta. Vale, vale, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, señores. Disculpad que tengo un retraso a veces. Tengo un retraso importante a veces. ¡Qué bonito, tío! Solo el audio. ¿No se ve? ¿Cómo no se ve? ¿En serio no lo veis? Se ve como si hubiera consumido algo. Está bogeado. ¿Qué dices, tío? ¿Lo veis mal? A ver. Bueno, pues... Vuelvo a intentar otra vez, ¿vale? Vuelvo a darle. Solo volvió el audio. Hola, ¿qué tal ahora? ¿Ahora se ve bien? ¿Qué tal se ve ahora? No se ve. No se ve. Pues nada, cerro, cierro y vuelvo a abrir. ¿Vale? Cierro y vuelvo a abrir, así que recargar. Recargar, porfa. Hola, 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 hola. ¿Qué tal ahora? Te mando el key. Me mando mi mejor FPS. Mejor. Vale, guay, guay, guay. Perfecto, tío. Muchas gracias por avisar. Y nada. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Guau, tío. Una sala cerrada. Hostias, tú, qué bonito. Qué bonito, tío. La leche. Chulada, tío. Hostia, tú. Y de repente desaparece el sonido. Mira. Hasta que entra una señorita. Yo soy para entender esto, tío. Que alguien me lo traduzca. ¿Qué religión es esta? Esta tiene toda la pinta de ser budismo, eh. Esta yo me arriesgo a decir que es budismo. Qué chulada, tío. Bueno, yo ya no voy a gastar mucho más, eh. Que ya con el nepe y más los higos, aún no soy rubios. Cuando sea rubios, tiramos más pasta. Cuando sea rubios, tiramos más pasta, señores. Qué chulada, tío. A ver, es una pena porque me apetece. Es que es muy bonito este templo, tío. Bueno, me voy a comprar una mierda pequeña. Una barata. Es que es chulo, eh. Son chulos. O un cascabel, mira. 800 yenes. Pero quiero un cascabel, tío. Los cascabeles estos me parecen... Hostias, qué bonito, tío. Me gusta más el de 900. El rosa ese. Nada, vamos a pillar un cascabel. Hostias, no, para. Esto lo vi en anime, tío. Esto me mola. Ah, son 3.000 yenes. 3.000 yenes. No, no, tengo que... Tengo... Es que aún no soy tan rico. Entonces... Vamos a pillarnos el cascabel. Cascabel. El cascabel rosa. Bueno, os... ¿Cómo saco la cartera ahora, tío? A ver. Es que esto es un engorro. Necesito... Necesito... Un cámara. Hay una cosa de 3.000 que me molaba mucho, pero bueno. Ya lo pillaré más adelante. Vale, la cámara... Perdón, la... La tengo aquí. Hostia, se murió. Se me murió el móvil, tío. El estabilizador, ahora. Vale. Hola. ¿Qué? ¿Puedo. Gracias. Ah, gracias. ¿Me lo va a meter en una bolsa? Tenemos cascabel Bueno, que estoy a agitarlo Tengo que agitarlo aquí en el micrófono Tenemos cascabel también, señores Este sí lo voy a colgar Este lo voy a colgar en la mochila Los palillos también molaban, sí Vale, os voy a colocar en algún sitio Os coloco en algún sitio Y... ¿Dónde os pongo, tío? Aquí, en el suelo ¡Hala! Las bolsitas estas, tío Me da pena tirarlas Pero sí que haces con ellas Porque son muy bonitas, tío Estas bolsitas Molan un huevo Pero claro ¿Dónde las guardas? Ay, me estoy muriendo de frío Cómo mola el puto cascabel, tío Ey, qué pasa El cascabel para la mochila Vale, lo voy a poner en este de aquí Os lo enseño ahora Ahora Ya tengo la mochila que parece de un japonés Ahí está Ya somos profesionales Ay, me muero, tío Me muero Qué chulada, tío Qué chulada, colega Se ve un poco mal la contraluz Pero está muy chulo Y esto también, ¿ves? Es que esto Esas cosas hay que mantenirlas, tío Yo soy totalmente ateo No me creo nada de estas cosas Pero me parece tan bonita, tío Como las iglesias Me parecen preciosas Mira el Daruma, tío Este tú le pintas un ojo Y cuando se te cumple el deseo Le pintas el otro Si no me equivoco Dios, había una señora ahí Y no me di cuenta, tío Había una señora ahí Y te juro que no la vi No la vi Estaba camuflada la señora, ¿eh? Te juro que no la vi Y me dio un poco de susto Qué susto me dio la señora, tío Qué chulada, tío Estas estatuas, ¿qué son? Son las que te salen Y encantan Mira a los niños Como el gorro azul esta vez Los niños ahí de excursión Mira, basuras, ¿eh? ¿En Japón no hay basuras? Es verdad que hay pocas Hay pocas, pero de vez en cuando Nada, mira, este es un Matsuri Entonces normal que haya Qué chulada, tío Y bueno, aún están abriendo Y aún no están aquí En su máximo esplendor Porque al final empezamos Muy, muy pronto Empezamos muy, muy pronto ¿En qué ciudad estás? En Kanagawa Bienvenido El nombre molaba Me cuesta un huevo, tío Bol, bollo Eres un bollo Mira cómo mola esto, tío Qué pasada de lugar Joder, tío Qué bonito Hostia, hay una grulla vomitando, tío Qué chulada Oye, no os podéis quejar No os podéis quejar De los sitios que os traigo Dios, qué Oh, Dios mío Qué bonito, tío Por favor, clip Qué bonito El Koi, tío Dios Por favor, clip aquí Y pegarlo en el chat Por favor, ya se puede pegar en el chat En el chat Entre los clips Dios mío, tío Son iguales Uno más pequeño que el otro Joder Qué bonito Esto es lo que más Una cosa de las que más me mola De Japón, tío Y normalmente el agua No está tan transparente Se puede pegar Muchas gracias, Víctor, tío Por hacer el clip Se ha pegado, ¿no? Genial, tío Muchas gracias Joder, tío Qué bonito Pues nada Quemamos la batería Yo creo que hoy aquí Quemamos la batería Y mira Llega un montón de peces Koi, tío Pero ahí no No me puedo acercar Claro, tío Estos sitios Estos sitios Hay que cuidarlos Es que esto Es brutal, tío Y mirad Kawasaki Está entre Yokohama Y Tokio Esta zona Los turistas No vienen A esta zona Tío, es muy raro Que vengan los turistas Y está brutal Porque yo Si hago guiados, tío Yo le digo Mira, está esto Y me parece brutal Para venir aquí, tío Por eso también Quiero descubrir Estos sitios Para Hacer unos buenos guiados Y saber Si merecen la pena o no Entonces Este lugar, tío Sin duda Merece la pena Dios, qué bonitos Son los peces, tío Qué mal que no se acercan Y hay pequeñitos También Hay pequeñitos No sé cómo se aprecian En la cámara Pero Es que, tío Es Es un lugar brutal Tírales un higo No sé si está bien Eso, tío El higo igual En sucio Si tuviese pan Mira, es que Siempre lo digo, tío Pero nunca traigo Para la próxima Para la próxima Me acuerdo Y meto un trozo de pan En la mochila Porque siempre va a haber Sitios donde ya acoy Entonces meto Un trozo de pan De molde Y Y para la próxima Bueno, mañana Si hay directo No sé si mañana Hay directo, señores Porque Porque Vamos en ocho No sé si llegaremos Pero bueno Así también descanso Así también duermo Era broma Pero bueno Es una idea Es que a mí me gusta Dar de comer A los pececillos Hostias, tío Hostias, tío Mira Qué chulada Cómo mola ese sonido Mira aquí hay fotos Ah, claro Esto es Sabes que el Buda Si no me equivoco Yo no estoy muy impuesto Pero Ha tenido como Más de 100 etapas La gente tocando Y creo que El primero y el segundo, ¿no? Qué bueno, tío Estas son como Si no me equivoco Igual estoy metiendo la pata Seguramente vosotros Sepáis más que yo Seguramente vosotros Sepáis más que yo Pero yo creo que el Buda Ha tenido como Ciento y pico De reencarnaciones Y aquí están Qué chulada El Sintuismo El de los Nepes Creo que sí que es Sintuismo Sintuismo El Templo de los Nepes Que vimos Oye, pero me igual a un huevo La grulla esta, ¿eh? Bueno, no es una grulla O sí No sé Bueno, no es una grulla Oye, pero me igual a un huevo El puto cascabel no para de sonar, tío No sé si lo escucháis Pero doy un pase Y el cascabel suena Igual no lo escucháis Porque el micrófono Lo tengo delante Y es unidireccional Pero Si hago así El mapita Mira, qué chulada Ojalá estuviéramos en primavera, tío Se verían los Sakura Bueno, damos una pequeña vuelta más Se escuchó Guay Porque me parece un templo Muy bonito Hay baños, señores Pero bueno, aguanto Aguanto Casi graba un señor Con la cremallera bajada Me da a mí Es que mirad Si aquí venís con vuestra Con vuestra novia, señores Y os hacéis la fotaza Bueno, es verdad Aún no me acerqué allí Hay que acercarse allí Relajadísimo Pues sí, tío Ya tiene que venir el cuero Ahí A hacer ruido Las tiendas ya empiezan a darle caña Esto aquí montando el tenderete Estoy pensando, tío Que el cascabel Igual fue mala idea ponerlo Porque Me voy a A obsesionar con el ruido del cascabel Pues todo el tiempo Pan, 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 pan Mira, está aquí súper grande Qué chulada Bueno, a ver si encuentro un sitio Y nos ponemos a comer Y pues Mira qué chulada La olla, tío, enorme Chulada Esto es el yakisoba Lo que decías antes El yakisoba es este Está muy bueno, tío ¿Y cómo voy allí? Bueno, vamos a entrar A ver si se puede entrar A ver si aguanta la cobertura La señal Mira, aquí no se puede comer, ¿eh? Pero entiendo que entonces Afuera sí Dentro no, pero afuera sí Como mole, tío Qué calorcito Hirama-kun Se llama Hirama este chico Puta televisión, tío Puta televisión Es enorme Masa mikoyi Para probar la suerte Está encima de dos Señores rana Qué chulada, tío Episodio de relleno ¿Cómo que es relleno, cabrones? Sirvimos un templo de nepes Eso no es relleno Un gonsen Un gonsen No creo que sea gonsen Pero Hostia, mira El buda ahí, tío Qué grande es el buda ¿Cómo se llama el que toca tambores? Uno era raijin Y el otro no sé qué Pero creo que el raijin Que es el de los rayos Es el que toca Los tambores Aquí también es el malo de One Piece Bueno, uno de los malos de One Piece Que ya no está Pero bueno Cómo mola, tío Ya que la gente se puede sentar A charlar con su chat No No me voy a sentar Vamos a visitar más Más cosas Oye, cómo no Cómo no Las máquinas expendedoras Tienen que hacer una pasta Las máquinas expendedoras Tienen que ir a una pasta Y este chico debe ser el del templo El Hiramakum La verdad es que estoy haciendo tiempo Para quedarme aquí Porque hace calorcito Se está muy bien ¿Ese qué son? Bonsai ¿Quieres ver el templo de los Nepes? Pues ya está tarde, tío Yo lo siento mucho Pero ya está tarde Warrior Bueno, venga Vamos a salir Vamos a salir Ya está Está muy contento ahí Con el calorcito Pero bueno Me perdí los Nepes Bueno, pero después lo puedes ver Si quieres Lo puedes ver Mira, me hace gracia, tío Que hay un conejito Una rana Un mapache Y se repite el patrón Bueno, quiero comer Y allá hay una mesa Vamos a probar los higos Que no sé si me gustarán Pero bueno Hay que probar cosas nuevas Todo siempre tiene que ser kawaii Exacto, tío Mira que hay también papeleras, eh Hostia, un shiba inu Un shiba inu, tío Pues nada Aquí mismo Nos vamos a poner a Hacer un De repente Probando comida japonesa Ay, tengo cara de muerto Ya sabéis, como siempre Entre el sueño y el frío Pero bueno, oye ¿Qué más da, no? ¿Qué más da? Ala Más para acá Vamos a ponernos un poquito decentes Ya que estamos enseñando el GPT ¿Cómo hacen los youtubers japoneses? Cha-chan Cha-chan Uy, pero Cha-chan Ahí, ahí Enseñando bien las cosas Tengo un frío de la hostia No soy capaz de mover las manos Pero Da igual ¿Qué pasó con Nao? Y cuando no está Nao, tío Porfa no pongáis cosas Porque Nao a veces entra en los directos Y se ven mensajes Igual piensa Porque a veces se traducen mal, ¿no? Igual piensa cosas malas Entonces Porfa De Nao Cuando no esté ella No pongáis Por si acaso Después hay malos entendidos No es un higo No es un higo Esto es un kaki Es un kaki Según lo veo Es un kaki A ver ¿Qué tal? Está muy bueno, tío Está muy bueno Está muy, muy bueno Me los comería todos Pero bueno, hay que ser buena persona Bien, bien, bien Por eso hay que probar cosas nuevas, tío Es un fruto seco, sí Qué rico lo comes Es un kaki, no es un higo Claro Hasta ahora He unido llorando ahí Hasta ahora Ya Ya tengo hambre Entonces Me comeré dos o tres Hay bastantes Así que Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Nueve Con este nueve Me voy a comer tres Ah, es que son Es un grupo de niños Los niños que Están en el yochillano Te acostumbraste rápido a la comida A mí siempre me gustó Es que yo Soy de muy buen comer Entonces yo Prácticamente me gusta todo Acaba de meterse una hostia en la hierba, tío Pero bueno, los niños son de Son de goma Esto lo voy a enseñar Están los niños haciendo ejercicio Corriendo ahí Con las Con las profesoras Segundo No debe ser un trabajo fácil Estar con cuantos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce Trece, catorce Pero son cinco adultos Cinco adultos Y catorce niños De varias edades Hay uno que parece que tiene tres años Hay otros que parece que tienen cinco Debe ser como el parbolitos No debe ser fácil ese trabajo Hay dos como que se chocaron Y le dice Dile gomen ne Gomen ne Gomen ne es como Perdón, perdón Eso de la baja natalidad es mentira A ver, no creo que sea mentira Porque antes había muchos hijos Ahora no hay tantos En Japón pagan bien por cuidar niños Ni idea Me duele un montón la nariz aquí, tío Una puta burrada Solo con tocarlo No sé No sé qué tendré Hay un niño viendo para mí Se quedó viendo para mí ¿Te toca reprobar el Japón? No Compré un amuleto Para no hacerlo Pero bueno Me gustó Me gustó que antes Estaba grabando Y el tío que estaba allí No me dijo que parase de grabar Ni nada Depende de la persona Por ejemplo Cuando fue en el templo de los Nepes La mujer me dijo que no Pero yo entiendo que es por preferencia personal Al final No sabes, ¿no? Dónde vas a salir y tal Tengo un moco No me extrañaría ¿Se me ve un moco? Me da igual, eh O sea, es que hace un frío de la hostia Entonces si tengo moco es normal, señores Hablando y he caminado todo el tiempo ¿Se me ve un moco ahí? No sé, igual sí Dios mío, tío Parecen ovejas Y la peña Ah, que sube que te saca un moco Vamos con el tercero Es que además son niños de muy diferente edad, eh Bueno, muy diferente Tendrán dos años Pero en esas edades Dos años es mucho De repente si te acercan niños o jóvenes Pues eres extranjero Acercar no No, es que a ver Es que yo vivo lejos Yo no vivo en ciudad Entonces Relación así con gente random Me está entrando una sed, tío Una sed Por culpa de esto Están acordando vueltas los niños Llegamos a 100 Ánimo, ánimo Muchas gracias a todos, tío Me parece una puta burrada 100 personas en directo Dicen campare A mí, yo agradezco mucho, eh A todos Los que estáis ahí en los directos y demás Desde el Kokoro La barra de Fuji a 50 Esferiamente, tío En cuanto se complete la barra del Fuji Vamos a dos horas de mi casa A un sitio que es un mirador Muy bonito según tengo entendido Nunca he estado Y vamos a verlo El crecimiento De enero Es una locura Sí, sí Yo Espero que lleguemos lejos Y superemos a Necollita Están haciendo carreras de repente Están haciendo el test de Cooper No, no Bueno, señores Voy a... Bueno, no voy a grabar a los niñitos pobres Voy a comprar bebida Porque me acaba de secar la boca Ahí van los niños corriendo Bueno, señores No sé cómo andamos de batería A ver A ver si no me cargo el directo como antes 33 Falta poquito, ¿vale? Vamos ya A comprar una bebida Y ya cierro, eh Porque tampoco quiero obviar la batería Que si la bajas demasiado Después Pierde Entonces, señores Mañana creo que no para directo Porque no se ha llenado la barrita, eh Yo ahí lo dejo caer Entonces Mañana no Pero Mañana es Viernes Sábado Posiblemente tampoco El domingo, ¿vale? Yo creo que el domingo Os aviso como siempre en Instagram Y el domingo Mañana sí No, mañana duermo El domingo Hacemos Directillo Con Nao Haciendo 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 Takoyaki Espero, ¿vale? Si puedo Sacrifiquen sus Por favor Quien quiera, tío Y quien pueda Os doy Dos minutos Dos minutos Si no El domingo No me quiero ir Es que Es que ya me voy a quedar sin batería, tío Y estoy muerto de frío Bueno, vamos a pillarnos algo aquí Los suscriptores, eso, ¿vale? Los que estáis suscritos Que sepáis Que tenéis El grupo privado en Discord también Grupo exclusivo Deberías extender el dierto por cada sub No, yo creo que simplemente con Con poner la barrita Ya parece, ya es bastante, tío Porque es un puto madrugón que me pego Es un puto madrugón Vale, ¿cuál nos vamos a pillar, tío? Café ya tomé antes Mira, vamos a Este Este lo Nunca lo probé Probé algo parecido Pero es sin concreto nunca Y es Es como se llama, tío No me sale Pero vamos a darle Y vamos a apagarlo con la carterita directamente Pa Pa Baja, baja ¿Por qué no baja? Sí, sí, sí que te deja Claro Pues déjame Si ayer lo hice, tío Ah, vale Hay que cambiar No ¿Por qué no vas, tío? Moichido Tachi Kudasai Pues venga Otra vez más Dale, dale Ahora Ahora Dios mío, tío Qué bueno es el futuro El futuro solo trae cosas Interesantes Vale Oh, está calentito, tío Está calentito Vamos a tomar esto, señores Aquí no se puede comer aquí dentro Pero quiero probarlo con vosotros Entonces Vamos a probarlo Mientras ando Venga Como ya es el final, tío En rojo es caliente Efectivamente Vale Vamos a ver Cómo cojones lo hago Cómo cojones Se hace esto A ver Oh, bien Abrí bien Sí Se ve bien Bueno, vamos a verlo Con la cámara delantera Joder Que parezco retrasado Oh, mierda Soy gilipollas, tío Oh, soy gilipollas Mierda Por eso lo ha sido un poquito Esto, esto No es nada Esto no es nada Joder Qué tonto soy, tío De verdad Yo a veces Me tienen que dar una paga Es que por mirarlo en la cámara Tío, no me di cuenta Vale, tiene dentro Cebolla Tiene dentro cebolla Tío, no os voy a abrir la boca Porque me parece guarrada Pero bueno Hasta el próximo directo Señores El domingo Espero hacer directo Tiene cebolla, sí Tiene cebolla dentro Así que amigos Como siempre Voy a hacer spam Al final Siempre hago spam Si queréis ver cosas chulas Del día a día Tenéis Instagram Con las historias ¿Vale? Si queréis Disfrutar de una comunidad Chulísima Tenéis Discord Y repito que los subs Tenéis hasta un chat privado ¿Vale? Lo digo porque Tienes que vincular la cuenta Si no vinculáis la cuenta No os da acceso Si queréis ¿Qué más había, tío? Ver vídeos chulos A ver si mañana subo uno chulo En YouTube Y si queréis aprender japonés Entender el anime De una vez por todas Cumplir vuestro sueño Y tener una relación ahí con Japón Incluso hacer como hice yo, ¿no? De crearme un canal de YouTube En japonés Y conocer a Nao A Nao no, pero Tenéis las clases de japonés En cualquier descripción de YouTube Que están para cualquier nivel Bueno, si eres muy experto No te hace falta, pero Lo dicho, señores A estirzo Bye, bye Nos vemos domingo Tienes las clases de japonés